Querida, no, no, no podemos juntar en esta semana, no. Es que no estoy en mi país, figúrate. Ay, lo que pasa es que después de mi presentación, el show de humor, estamos de 15, ahí comienza la fiesta, y eso fue un lleno total, pero que era tan exhausta y cansada, que tuve que irme a retirar por un par de días de vacaciones, tuve para botar el estrés. ¿Nos va a tomar ahora? No, niña. Ay, mamá, estoy ahora mismo en un exclusivo hotel frente al Mediterráneo. Ay, sí, mi amor, disfrutando de Nuevos Aires. Te dejo, y que ahí viene mi masajista, dame mi masaje con crema de algas. ¡Mita pobreza! ¡Ya va, ya!